En Hermosillo encontramos un lugar muy peculiar llamado Yu Yu's Casa de Té. Es un sitio donde sus paredes y muebles son en blanco y negro. Al visitarlo, te sientes como si estuvieras dentro de un libro para colorear. Cada dibujo y trazo fue pintado a mano por la fundadora del lugar, quien después de viajar, descubrir y aprender sobre los diversos sabores de té en el mundo, tomó la decisión de crear en Hermosillo este espacio que ofrece la posibilidad de disfrutar los diferentes estilos y sabores internacionales de esta bebida, así como café y repostería. El lugar se encuentra ubicado en calle Soy la Reina de Palafox, número 67. ¿Ya conocías este lugar? Cuéntanos en los comentarios. ¡Gracias!